Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Fukawa Daigo. Ahora estoy trabajando en Token Thermo Mexicana en Aguascalientes. En pocas palabras, es muy buenos días. Mi nombre es Daigo Fukawa. Actualmente estoy trabajando para la empresa Token Thermo Mexicana en la ciudad de Aguascalientes como asistente del presidente. Token Thermo Mexicana se estableció en la ciudad de Aguascalientes desde el año 2013. Actualmente, nosotros estamos construyendo la planta número 2 para que esté arrancando la planta en el año 2016. Esto es al crecimiento de la rama automotriz de todo el Bajío. ¿Esto qué significa? De que toda la República Mexicana esta tiene un aumento considerablemente muy grande en cuanto a la inversión de capital extranjero. No solo es Nissan, sino también Toyota, Mazda, Ford, Chrysler, BMW y la nueva planta que va a llegar de Nissan 3 con Daimler. ¿Esto qué tiene que ver junto con la logística? Nosotros Token Thermo Mexicana, para dar una idea más simple, hacemos un termoprocesado de todos los materiales metálicos. Entran por unas máquinas de hornos muy grandes a temperaturas muy elevadas para que les dé forma y así puedan pasar a un nuevo brillo y forma para enviárselos al cliente. Actualmente, nuestros clientes en Token Thermo Mexicana, nuestro cliente principal es Exedy, después sigue Mitsuba, Yatco. Estas tres empresas se encuentran aquí en la ciudad de Aguascalientes. Y dentro de la República Mexicana se encuentra Celay, que está en Celaya, PRX Precision, que se encuentra en Eucalpa, en el Estado de México, y Linamar, que se encuentra en la ciudad de Monterrey. Muy bien, entonces nosotros recibimos los materiales, se le llama Incoming. Todos estos materiales se guardan. Este almacén va separado por cada cliente. El jefe de control de producción tiene que hacer los procesos de acuerdo al requerimiento del cliente. Si el cliente nos está pidiendo una cierta cantidad para X día, entonces el jefe de control de producción tiene que hacer esos ajustes. Una vez que ya se haya procesado todos los materiales y se haya revisado en cuanto a los estándares de calidad y lineamientos de calidad del cliente, se van a embarques de salida. Estos embarques de salida es dependiendo también del requerimiento del cliente. Vamos a hacer un ejemplo. Exedy. Exedy actualmente se encuentra justo al lado de nosotros. El embarque que hace Exedy hacia Token no es más de un minuto. Pero la cantidad de materiales son de casi 20 toneladas. Nosotros recibimos esas 20 toneladas, se procesan y se quedan en almacenamiento de espera de salida. Cuando el cliente nos pide las 40 toneladas diariamente, nosotros los procesamos, van al embarque y el camión que va hacia Exedy ya nos está esperando el pit de salida con las 40 toneladas que nos está pidiendo. Así, cada uno de los clientes nos está pidiendo diferentes tipos de requerimientos y de cantidad de tonelaje. Ahora, también en cuanto al clúster de Nissan, es muy importante la logística que solo tiene que tener una rama muy importante que es la coordinación. Si no existe la coordinación dentro del ramo automotriz, todo lo que es la cadena de suministro se cae. Es también muy importante que todos los requerimientos del cliente estén bajo los estándares de calidad muy precisos. Hay veces que nosotros traemos materiales de Japón, Tailandia, China y Estados Unidos. Obviamente cada uno tiene que tener sus estándares también de calidad y también nosotros como de logística tenemos que tener mucho cuidado a que pasen las aduanas correctamente y sin ningún problema. Pero bueno, si gustan, en cualquier momento nosotros los estamos esperando con los brazos abiertos para que les demos un recorrido en toda la planta. Entonces, Sayonara.